Ya nos olvidaron, exclamó desconsolada Guadalupe Hernández, víctima del atentado del pasado 15 de septiembre del 2008, quien junto a otras víctimas y familiares rodearon los tres arreglos florales que este domingo lluvioso colocaron las autoridades en la plaza Melchorocampo y recordaron con dolor aquellos acontecimientos que aseguraron no es posible sentirlos si no fueron vividos. Después de cinco años del ataque que fue calificado como terrorista, las víctimas reprocharon el olvido de las autoridades de los tres niveles de gobierno y del Congreso local, quienes solo cada 15 de septiembre se acuerdan al colocar un arreglo floral, pero el seguimiento del caso y la justicia para los lesionados y los familiares ya es un caso perdido. ¿Qué sería suficiente usted para que le devuelvan su tranquilidad y su vida que llevaba antes? Nada, no hay que, no hay que, pero sí lo único que yo les pediría es que, que así como lo prometieron, que no se olviden del asunto, dijeron que nos iban a apoyar, que no nos iban a dejar, sin embargo ya no tienen tiempo de atendernos. Ya no se acuerdan del asunto hasta hoy. Ellos no se acuerdan cada año para venir a poner flores y esto y con eso no se solucionan las cosas. El mismo caso explicó una víctima más, Arturo Fernández Rivera, quien hace cinco años estuvo en el momento del atentado y resultaron lesionados junto a su esposa María Encarnación Dimas López, ambos con la necesidad de tomar medicamento permanentemente, en el que hasta el momento tienen que gastar por lo menos mil pesos mensuales sin que ninguna autoridad responda al apoyo que desde la administración anterior se comprometió. Al gobierno, políticamente se juegue caso de ellos, porque, porque rematar con la gente inocente, porque si son casos, problemas de ellos, porque directamente con ellos, no se trata de matar gente, se trata de diálogo, nosotros ya no queremos más violencia, nunca han dado la cara y yo pienso que, pues ni la darán, como les repito, tal vez si hubieran sido dos, tres diputados ese día, a lo mejor y hasta los hubieran agarrado, porque los que detuvieron eso no son, vamos a ser conscientes. Y hay casos que hay, que el gobierno, pues la verdad, no ha dado solución a crímenes y esperemos que ya se acabe eso, porque, porque como está la cosa, estamos viviendo un Michoacán violento. Con imágenes de Víctor Salnaña e información de Yamilet García, agencia de Cuadratín.